Con estas maravillosas imágenes a mi espalda, comenzamos este nuevo recorrido turístico el día de hoy visitando San Isidro, lo cual es un municipio del departamento de Matagalpa, así que le hago la corte de la invitación a que se quede con nosotros para que juntos vivamos esta maravillosa experiencia. San Isidro es un municipio con una rica cultura, profesionales, historia, atractivos naturales y turístico, arrozales con olor a guayaba y vino de marañón. Un municipio muy limpio, un clima agradable y gente trabajadora y amistosa. Seguimos recorriendo el norte de Nicaragua, esta vez llegando al Guayabal, un municipio de Matagalpa, así que te hago la corte de la invitación a que te suscribas a mi canal de YouTube y no te olvides activar la campanita. El municipio de San Isidro tuvo como origen primitivo el nombre de Valle del Guayabal, nombre asociado al predominio de la especie frutal guayaba. Los primeros pobladores procedieron de la zona de Cébaco Viejo, ubicadas en las riberas del río Viejo. Por efecto de constantes inundaciones se vieron obligados a emigrar, asentándose en lo que es hoy el actual casco urbano, y otra parte de la población procedieron de la zona de Condega por problemas de sequía o por conflictos. Nos cuentan que al pasar el general Tomás Martínez rumbo a Ocotal cayó un aguacero y rezando el famoso pregón San Isidro Labrador, quite el agua y pon el sol, decidió elevarlo a municipio el 2 de abril de 1862, bajo decreto presidencial con el nombre de San Isidro del Guayabal. En primer lugar porque coincidía con el 15 de mayo, y en el Santoral Católico se festeja a San Isidro, y en segundo término del Guayabal por la existencia abundante de este árbol. Aquí nos encontramos en lo que es el Parque Central, el cual se encuentra muy bien remodelado, presenta un diseño arquitectónico donde se integra los elementos coloniales del antiguo parque con instalaciones modernas, sobresaliendo los juegos infantiles multicolores públicos, tarima para presentaciones culturales y fuentes, además de contar con canchas deportivas. ¡Gracias! 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 esta es la iglesia del nazareno lo cual es una edificación de construcción modesta y sencilla pero es muy significativa en la vida religiosa del pueblo es el centro de congregación de los pobladores devotos de san isidro así que es de imaginarse que las fiestas patronales se efectúan en saludo al santo patrono san isidro dan inicio en la segunda semana de mayo y duran alrededor de 12 días ¡Viva San Isidro! Día 15 de mayo en mi población en la fiesta que celebra San Isidro Labrador acá en el mismo parque central también encontramos el monumento a San Isidro Labrador el cual es un lugar muy concurrido y rodeado de una maravillosa naturaleza ¡Viva San Isidro! 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 ¡Gracias! Viva San Isidro, mi dente es legal, viva San Isidro el mero guayabal Les cuento que el municipio de San Isidro se encuentra a una distancia de 117 kilómetros de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua Limita al norte con la Trinidad, al sur con Ciudad Darío, al este con Cébaco y al oeste con los municipios del Jicaral, Santa Rosa del Peñón y San Nicolás La actividad económica del municipio es la agricultura, fundamentalmente la producción de arroz para la exportación que representa el 70.5% de la producción a nivel nacional Posee una extensión territorial de 283 kilómetros cuadrados con una altitud de 497 metros sobre el nivel del mar San Isidro el mero guayabal San Isidro el labrador, pone el agua y quite el sol, donde abunde la rosa y el vino de Maraño San Isidro el labrador, pone el agua y quite el sol, donde abunde la rosa y el vino de Maraño y aquí nos encontramos llegando a lo que es el estadio municipal Manuel Soria lo cual es el lugar en donde se da cita los equipos locales principalmente los fines de semana para jugar el deporte race en Nicaragua el béisbol y está ubicado en el casco urbano aquí me encuentro camino a lo que es el mirador cerro de la cruz que se encuentra en propiedad privada pero no hay problema al ingresar desde aquí encontramos una maravillosa vista este lugar es un mirador natural un sitio en el que además se desarrolla senderismo puedes admirar los bellos paisajes del municipio y sus alrededores tomar vídeos y las mejores fotografías aquí es una obligación para tener un lindo recuerdo de la ciudad está ubicado a unos 500 metros del casco urbano y es de fácil acceso la mayoría de las familias visitan con mayor frecuencia el 3 de mayo día de la cruz y en semana santa siendo un sitio atractivo para el turismo religioso también como dato extra les cuento que San Isidro antes de pertenecer a Matagalpa perteneció al departamento de Ginoteca y ustedes ya lo sabían no se olviden darle like, comentar y compartir este maravilloso vídeo les cuento que el plato típico local de San Isidro es el indio viejo institucionalizado oficialmente y se sirve únicamente con tortilla el pinolillo y el vino de Marañón son las bebidas estándares de este maravilloso municipio es con las fiestas de mayo San Isidro como todos los pueblos norteños es un pueblo pintoresco con sus particularidades lo que lo hace ser diferente a los demás pueblos del norte la imagen arquitectónica de la ciudad muestra edificaciones antiguas y modernas donde destacan las esquinas ochavadas puertas y ventanas de arco rebajado y techos de teja elementos arquitectónicos característicos de la colonia la historia nos cuenta que el territorio del municipio de San Isidro tiene sus orígenes indígenas es parte del antiguo casicazgo de Sébaco por lo tanto su cultura y sus tradiciones son parte del sincretismo cultural fundamentado en la herencia indígena y colonial gran parte del territorio de San Isidro forma parte de la comunidad indígena de Sébaco y una muchacha bonita desde una carroza canta y el campesino en el cerro de mañana se levanta en esta celebración mezcla de fe y alegría San Isidro labrador a través de la Casa Municipal de la Cultura se fortalece el rescate en el desarrollo de procesos socioculturales participativos de la población mediante la realización de acciones encaminadas a preservar el patrimonio cultural propiciar la creación y goce de las manifestaciones artísticas culturales con la finalidad de conservar la identidad municipal y nacional está dotada de trajes típicos nacionales y locales también se cuenta con una escuela de música con instrumentos como guitarras, pianos, tambores, entre otros además de encontrar un personal calificado para transmitir conocimiento y mantener la identidad el corrido a San Isidro es la pieza municipal por excelencia que destaca los elementos más representativos del municipio como las fiestas de mayo en honor a San Isidro Labrador el vino de Marañón la pasión por el deporte rey el béisbol y los arrozales en este municipio se encuentran talleres de artesanías ubicado en la comunidad de San Andrés en donde elaboran artesanías utilitarias de barro como ollas, comales, jarrones y platos entre otros objetos tradición ancestral heredada de generación familiar en los barrios Monimbo y Villa Libertad hacen mecates y cabullas de pita y nylon mientras que en Villa Julián Roquecuadra hay talleres artesanales de ladrillos de barros en el casco urbano hay talleres de carpintería San Isidro también fue cuna del destacado pelotero Vicente López que en paz descanse quien fue receptor de la selección nacional de béisbol que en diciembre de 1972 derrotó dos carreras a cero a la Cuba durante el campeonato mundial que ese año se celebró en Managua entre 20.000 fanáticos que presenciaron ese histórico encuentro el 4 de abril del año 2005 fue ingresado al salón de la fama del deporte nicaragüense en el estadio nacional de Managua a lo largo de su carrera deportiva López participó en 792 partidos conectó 872 imparables empujó 508 carreras y anotó 510 además conectó 116 honrones 143 dobles y 9 triples para promediar en bateo 323 puntos aquí también puedes conocer sobre la minería artesanal de oro en un recorrido donde aprenderás el proceso de extracción del oro de forma tradicional aquí podrás observar esta labor que se practica desde muchos años en el municipio las minas que puedes visitar están ubicadas en las comunidades de las mangas Agua Fría, Winston Castillo, Santa Isabel, Tatascame y La Unión hay múltiples opciones para hacer más interesante tu recorrido también puedes visitar los talleres de madera del municipio donde se elaboran diferentes muebles para el uso doméstico y también decorativos aquí aprenderás cómo es el proceso de fabricación otros oficios son la pesca artesanal de río y los talleres artesanal de fabricación de ladrillos y ahí viene el chico talón con bambuariando los coros y en medio de la procesión suenan fuertes a montón aquí también puedes visitar el museo de historia de San Isidro el Guayabal que es administrado por el gobierno local se localiza en el centro del parque municipal es un lugar de gran riqueza cultural que promueve y rescate la identidad cultural de los ciudadanos sanisidenses en él encontrarás un considerable número de piezas arqueológicas precolombinas de distintos orígenes y providencia lo que ha hecho suponer a las autoridades que aquí transitaba el comercio de objetos de lujo como oro, plumas y piedras preciosas así también se encuentran hoyes y osamenta indígena donde representan restos indígenas de nuestros ancestros estas osamentas se han venido encontrando en diferentes sitios del barrio Estelí en naturaleza de San Isidro les cuento que el atractivo natural más reconocido es el que se encuentra en la ciudad de San Isidro en naturaleza de San Isidro les cuento que el atractivo natural más reconocido en la ciudad de San Isidro es el río viejo el cual nace en las montañas de San Isidro en donde es utilizada para irrigar una cuota importante del arroz nacional después de pocos kilómetros son represadas para el beneficio de otra planta hidroeléctrica la Santa Bárbara antes de esta infraestructura a la altura de la comunidad de la majadita la profundidad del río es de 5 metros y sus aguas son propicias para la navegación de botes y la pesca deportiva y callad lo cual es un lugar que tienes que visitar en este municipio el atractivo de la majadita es público donde concurren turistas nacionales e internacionales en época de verano en este sitio la alcaldía realiza concursos de pescas con los pobladores de las comunidades vecinas siendo una actividad turística que se desarrolla en esta zona también puedes visitar el río La Perla y el río Tamarindo y si sos amante de la excursión puedes visitar el cañón de la comunidad Aguas Frías para llegar debes caminar dos horas desde el caserío de la comunidad y es una excelente experiencia para conectarse con la naturaleza otro atractivo que tienes que visitar es el bosque de coníferas San Ramón de las Uvas este sitio representa uno de los últimos reductos de los amplios bosques de coníferas antiguamente existentes también puedes visitar el mirador Cerro La Pintal está cerca de la zona urbana en la parte noreste y kilómetro y medio de la carretera Panamericana es un atractivo natural de gran impacto para San Isidro ya que crea un espacio donde la población puede visitar y disfrutar en pleno de la riqueza visual y natural que ofrece también puedes visitar el circuito de oro un atractivo turístico diferente se encuentra en las comunidades que van desde el empalme de Santa Bárbara hasta la comunidad de Aguas Frías sobre la carretera a la ciudad de León en él se observa el proceso de oro artesanal donde se usan tres piedras grandes que van triturando el material extraído hasta dejarlo fino y otro a base de tómbolas de metal que utiliza energía eléctrica las familias de estas comunidades se dedican a la extracción de oro de forma artesanal y esta actividad ha sido transmitida de generación en generación también puedes visitar el Cañón de Agua Fría que es un sitio privado ubicado en la comunidad de Agua Fría para realizar al mismo hay que realizar un recorrido de hora y media se disfruta la naturaleza propia del lugar y hay lugares naturales es un sitio atractivo para desarrollar actividades como escalar rocas y senderismo natural y desde la terminal de este maravilloso municipio Matagalpino nos despedimos de este bonito recorrido si ha sido de tu agrado no te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir